Arrancó en Michoacán la recolección de firmas para solicitar la consulta popular que propone el Partido de la Revolución Democrática y tratar de echar atrás la reforma energética. La meta para Michoacán es de 154 mil firmas, mismas que iniciaron a recolectar desde hace tres días, aseguró Silvano Orioles Conejo, coordinador del Grupo Parlamentario de la Cámara Baja del PRD, quien además forma parte de la Comisión Organizadora Nacional que realiza la recepción de rúbricas. La meta que nos puso el partido son 154 mil, las que hay que de cajón entregar para poder completar la meta para junio, 30 de junio más o menos, la meta de dos millones. Por el tamaño del padrón a Michoacán le tocan 154 mil firmas, es lo que tenemos que juntar, que vamos avanzando bien. Orioles Conejo aseguró que esta actividad es una labor interna del PRD, no forma parte de su destape anticipado para contender por la gubernatura de Michoacán, porque esperará a los tiempos oficiales para hacer pública su aspiración. Hay que esperar que lleguen los tiempos y ya platicamos de esos temas. Cuando lleguen los tiempos habremos de platicar de él. Hay que esperar que los partidos, que el calendario electoral, que el INE fije los tiempos. En relación con las videograbaciones donde aparecen diversos líderes empresariales y políticos conservando Gómez Martínez, el diputado Perrediza pidió sean las autoridades quienes investiguen a fondo a dichos personajes, porque no basta con que digan que los obligaron a acudir ante el líder templario. Tiene que investigar la autoridad, porque no será suficiente con que alguien diga que lo obligaron a ir, sino que hay una investigación y se deslinde la responsabilidad. No debe de justificar solamente así, sino que todo el mundo se va a justificar con eso. Siluano Orioles Conejo comentó que con dicha investigación se deslindará responsabilidades que acabarán con especulaciones.